Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviato, estamos aquí en Tactical Bridge Wizards, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio lo que hicimos fue, el último fue derrotar al Traffic Warlock, al brujo del tráfico, y andamos buscando todavía, esto es más fácil con el mapa, pero bueno, andamos buscando todavía a nuestro objetivo, la antigua compañera de nuestro camarada, nuestro mago táctico, y el peligro que supone, no me gustaba ese tío, ¿verdad? Steve siempre ha sido un capullo, pero nunca activamente me ha tirado un coche fantasma antes, como nuevo nivel de bajeza, cuando volvamos puedes, por favor, escrutar para encontrar donde han llevado banks, Oh, no hace falta, las actualizaciones en tiempo real duran durante 36 horas, mierda, es impresionante, no puedes derrotar a la sangre en maldiciones utilitarias, ¿dónde está ahora? Al norte, a unos 8 kilómetros es posible, se está moviendo, sí, es extremadamente sí, bien, 400, oh Dios, como 400 metros desde que preguntaste, tienen un helicóptero, por supuesto tienen un helicóptero, Ah, cazar a un PCM multipillonario en transporte público es sorprendentemente difícil, ¿dónde crees que están yendo? A Liboli, el reactor tiene un sitio oculto, ¿no? Al oeste de Aldo, un lugar tranquilo donde pueden hacer lo que quieran a prisioneros como banks, Entonces supongo que vamos a Liboli, sí, como en 14 horas, cuando el siguiente ferry salga, ¿podemos estar en la casa de tu madre hoy esta noche? Sí, me encantará, debería haber vuelto actualmente al bingo ahora, va, tú más, por una escapo, tío, toma ya, hombre, la madre, oh, Lordri, Si no me dijera este que íbamos a tener compañía, hubiese limpiado, God, tienes que pensar que vivo en una pocilga, creo que está bien Mr. Besker, Mrs. Besker, este es Yen, ¿recuerdas que la mencioné previamente? ¿Sabes que no recuerdo ni la otra mitad de mi nombre, Dak? Me alegro de conocerte, Yen, ¿puedo darte un brandy? O algo más fuerte Eh, sí, me gustaría un brandy, gracias, maravilloso, me da una excusa para tomar un traguito yo, ¿no? Se ve bien Ahora, ¿cuánto tiempo vais a estar vosotros? Solo la noche, si está bien, mamá Por supuesto, cariño, estar tanto tiempo que queráis Eh, ¿dónde vais mañana? Liboli Oh, qué maravilla Eh, tienes, eh, vas a llevar a Yen al Museo Nadal En Aldo, ¿recuerdas? Donde solía llevarte por tu cumpleaños Le encantará, fan Vamos a detener un grupo de magos Black Ops Torturando a un rehén y empezando la quinta guerra mundial, mamá No estoy seguro que haya tiempo para Museo Oh, vaya, es un... Eh... Un país adorable, Yen, no como aquí ¿Acaso... Tú y Dan, tú y papá volasteis, eh... Huisteis por... Vale, no, no, no fue que papá y tú huisteis por vuestras vidas Porque un policía de farma intentó masaros por soplones Susurras, whistleblowing es como susurrador, ¿no? Como soplón Eh, bueno, cada... Todo... Todo país tiene sus problemas, patito Entiendo que es como patito, ¿no? Eh... ¿Cómo has estado, Yen? Ah, ¿has estado allí, Yen? Sí De hecho es donde conocí a Zan En mi tour reglamentario Oh, así que lo conoces Ah, eh... Adorable Eh... ¿Espechis told you his... O sea... Pues imagino que te habrá contado su historia de origen Vinces, no sé lo que es No es como se llama, mamá Y estoy seguro que no siquiera que... Oh, por supuestísimo que quiero oír tu historia de origen Oh, dioses Eh... Vi tu mapa Es adorable Ver que estéis ahí haciendo Eh... Cosas, eh... Montajes ahí abajo, patito Estoy... Contenta de que finalmente utilices todos esos... Zoom tags No sé qué es zoom tag Ah, como los hilos, ¿no? Compré esa caja en 1943 Y apenas le he sacado rentabilidad ¿De qué va todo eso? Je Eh... Ofrecí ayudar con la organización de las cosas Tengo un sistema Simplemente nunca... Eh... Me había preocupado de... Eh... Hacerle caso al sistema Ah, tienes el espíritu de tu padre Zan Oh, eso es adorable No, él tenía un terrible espíritu Je Ah, es un espíritu de mierda de perro Mamá Bueno, lo siento Pero ese hombre se rendiría ante todo Una vez le vi... Rendirse en una... Ante una cuchara Eh... Se cayó de su mano y simplemente la dejó allí Eh... Como yo el pudín con sus dedos Eh... Un alma... Un alma débil también Wow Vale Vamos a ver más cosas entonces Estas desavanks Vale, entonces Steve Clark Eh... Traffic Warlock Eh... Sarmie Prick Who can I guess I'm a phantasmel O sea, como un... Un tío que puede, por lo que parece Eh... Invocar apariciones fantasmales De... De antiguos tráficos Que hacen mucho daño Si te impactan Siempre está... Ha sido el querido del departamento Pero ahora parece estar trabajando con el equipo Que golpeó a la... El departamento de policía Rushwater Y no creo que la estación todavía lo sepa Me está matando que... Eh... Que esa rata esté en su club de fans Toma órdenes De... Leif Kennedy Y... ¿Qué es? Este es el de fuego Zan, tienes que... Eh... Vas a tener que escribir Dueste Porque realmente no entiendo De qué coño va este tío Vale Su talento es crear un fuego mágico Que nunca... Sube a partir de cierta temperatura Eh... Así que no te incineras Simplemente... Pasa un poquito de calor De hecho Es un poco raro Que se haya unido a un equipo Eh... De asesinos Para todo el globo Pero aquí estamos Voy a tomar órdenes De Leif Kennedy Uh... Y el... El montón de maná Uh... Podemos reorganizar Bueno, pero supongo que Más o menos Dejarlo como está Está bien Eh... No me voy a dar Esos el jamón En la lista En el sitio Y se me dio 10 gramos De maná En la calle En un chupito De absenta Es sencillo Una receta Arriesgada Para un montón De... Eh... Daño cerebral El cacito De Berilio Activa El... Centro de Como de Fabricante De factura ¿No? De... De realización El cerebro Y hace que La gente tenga Temporal... Poderes temporales Eh... Cuanto más dura Si no es permanente Y cuando no sabes Más de esos poderes No... Sí Es como si se obligan un poco Del maná de la calle ¿No? Es como la puta cocaina Cortada con MDA O ácido Eh... Y tienes Eh... Maná de en la calle Misnomer No sé qué es eso Misnomer Los pocos que pueden Conseguir un poco de Berilio Juan idea chaval Es un poco complejo esto Eh... Es que piensan Que ser invisibles Que... Tiene Stockpile Stockpile Tiene que ser Eh... Tiene que ser Años de De robo Porque los destruy... No los destruyeron ¿Por qué live? Stored all Eh... O los water pili No Era en Stonecliffe ¿No? Esperaba que fuera capaz De bailar en el interior De este sitio antes De que Que huyera de que fueran A gas water Pero no Ahí ha habido Tanta suerte Apenas hemos conseguido Conseguir la sangre El muestra de sangre De banks Que le robaron Así que ahora podemos Perseguirla No teníamos Los... Hachas Todas De building Vale, sí Un montón De mana Vale, sí No Esto 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 En realidad Va Aquí Burned ¿A quién ¿A quién Quemó? ¿A crack? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, vale Quemó el mana Y esta Blackside Algún lugar Por aquí San cree que es Donde están llevando A banks Y la dirección Parece que les dirige Aquí Lugar de mamá Parece guay La mamá de San Fue suficiente Para Haga Vale Ah, vale Taken 2 Todo se me ha sentido Vale Sí, vamos a dejarlo así Tampoco hace falta Mira Uh, acto 2 Extracción Ah, vale Con 5 De Con 5 De la movida esta Te compras esto All right Pero eso lo tenemos ¿No? Un Perp Ah, no Perp Vale, vale Que me voy a haber puesto El daño Una vez por turno Cuando me voy a hacer Un ataque Estándar Tomas un Un disparo gratis A ese objetivo Vale Eso puede hacer Un combo chulos Eh No nos queda Brandy Así que chote Realmente Quieres la historia Es muy larga Claro Oh, te va a encantar Yen No estás construyéndolo Bien mamá Vale Así que Ria Así en el 78 En un Escolta Un deber de escolta Para los diplomáticos De la RNS Eh Y nuestro APC Baldini Está escuchando Un ruido Que no viene Del chasis Nos bajamos Y por supuesto El FGN Eh Como el FGN Se me envía Para comprobar Y encuentro Tres kilos De plástico Eh Cables de colores Brillando De color rojo Como los Los enganches Y tal No sé si son Segundos o minutos Antes de que Explote Ni siquiera Tenía Eh Weir cutters Eh Cortadores de cables Cortacables Alicates Todo lo que podía Hacer Es arrancar Todos los cables En un golpe Pero tan pronto Como lo pienso Ahí ocurre Este flash De dolor Eh Así que Me imagino Que ya ha explotado Pero todavía Está ahí Así que Creé que Cortando Simplemente El cable verde Y flash Me vuelve a golpear Cuando pienso Sobre Cortar El cable Azul Ah vale Vale Está contando Una historia De como Descubrió Que podía Ver un segundo En el futuro Cuando pienso Sobre cortar El cable azul No pasa nada Simplemente Me veo a mi mismo Haciéndolo Limpio como el día Así que Lo hago La luz roja Desaparece Y simplemente Colapso Y eso es eso Es como Me desbloqueé Como averiguo Que tenía La visión del futuro Adrenalinia Delerium Y una desesperación Grande De Hacer Lo que Se necesita Que haga Así que Te pusieron A desactivar Bombas Después de aquello No Parece que Muchas bombas Explotan Da igual Que cable cortes Una vez Podía Una vez que Pude Prever El futuro Sin desmayarme Me pusieron En un programa De entrenamiento De entrenamiento Para aprender Para aprender A controlarlo Y entonces Rápidamente Me llevaron Las fuerzas Especiales Ahí es donde Conocí a Limp Que intentaba Hacerte explotar La bomba Fue Un Simple trabajo Pero Fue Mágico Mágico en mi Cuerpo Ni siquiera El de Su padre Especialmente No El de Su padre Ha chupado La magia De algún sitio No es hereditario Pero Quizá tengas Algo que Simplemente No has estado En un momento De vida o muerte Que lo requiera Bueno Es ciertamente No es Callar a tu padre Sobre la Ruta más rápida A las 5 pm Vale Si Ciertamente No es Lo de Enviar a tu padre En la ruta más rápida A las 5 pm Eso ha pasado Muchas veces Y pensé Que mi vida Estaba Acabada Cada vez Mejor que Descansemos Un poco El primer Ferry a Liboli Es a las 7 Extracción Mira De break Completa Del acto 1 25 minutos Más tarde 25 minutos Tarde Bueno Así que mi contacto Volvió A mi Conocí a un Un tío Que entrega Suministros A reactor Y nos va A dejar Subirnos Con la carga De Suministros De baño Y pornografía Oh vaya Pensé Pensé que Esta Iba a ser Toda una Cosa Has servido Con Lib Lo suficiente Un montón De gente Quiere Estar En tu Lado No te Dije No le dije Que eras A Lib A quien Estamos Persiguiendo Bagnar Bagnar Se ha Movido Lo cual Cuadra Con Ser Atrapado En el Refugio Pero si Todavía Está Allí Lib Allí Está Aún Está Ahí Mi Estomado Dice Que la Necesita Para Algo Si Tienes Razón Sobre Las Probidades De Esto Tenemos Que Llegar Allí Ayer Siento Que Nos Hemos Movido Cuatro Pulgadas En Dos Horas Si Esta Es La Tortura Voy a Encontrar Algún Lugar Para No Se Que Skip This Is The Chat Menu Optional Conversation That Can Be Play At Any Time You Want Tumor For Now You Can You Can Play Later This Is Made In This A Fede Of The Campaign Ah Vale Es Como Chas De De En Cuatro Bueno Vamos A jugar Creo Yo Porque Llevamos Un Rato Aquí De Chachara Me Apetece Pegar Unos Cuantos Tiros ¿Dónde? Hola Hola Oh Espera Estás Realmente Ahí Explícame Dónde Es Aquí Si Luego Pregúntame Otra Vez Mierda Lo siento Creo que Estás En mi Sueño Pasa A veces Mi Mente Se vuelve Loca Cuando estoy Dormido Y Puedo Y enviar A otros Magos Si están Durmiendo También Necesitan Un poco De Claridad Sobre Lo De Volverse Loca Bueno Vale Se mueve En Practicas De Combate Cuando Lo utilizo Así que Es Lo que Sé Así que Estamos A Punto De Luchar Una Batalla Completamente Insignificante Si Lo siento Puedo Matarte Si quieres Probablemente Eso te Despierte No Estoy Bien Podría Utilizar La práctica Para ser Honesta No suelo Ser Disparada Mucho En Una Típica Investigación Privada Si No son Malos Para La Confidencialidad Vale Breche Emos Air Canister Causa Estrinador Actual Ahí hacen Target If Damaged Oh Entiendo Que esto Es que Se rompe ¿No? Hostia Trafic Warlock Loco Vale Se me Ocurre Si tiro Esto Aquí Al Warlock Me lo Cargo Vale Y a Eso También Este Es que Está Vigilando ¿No? O No Que descanso Si Generalmente Son un poco Más Complicados Que eso ¿Quieres Hacer Otra Hostia No Comproba Ah Vale Si Dream Dream Training Anda Anda Está Están On Challenge Missions Pero Para llevar Survival Challenges Hostia Puta Mira Creo que Habrá algo Para Ella Es un poco Feo La verdad Son feos Todos Si me Preguntas Podemos Intentar Este Un huevo Tío El corredor De Zan Vale Zan Tiene que ser El que Cierra Los Refuerzos Laptop Open Security Door Ceiling Refersment Doors Son aquellas Dos Knockout All Enemies Vale Son dos Zan Claro Que son Sueños Van a hacer Literalmente Lo que Quieran Y Tienen las habilidades Que yo Tengo El Burst Este Una vez Por turno Cuando un Aliado Hace su Ataque Estándar Tienes Un disparo Gratis Uy Pues eso Nos puede ayudar Un montón Vale Necesito Ubicarme 100% Para llegar Ahí a toda Hostia Estoy pensando Si yo Si yo Disparo Este Este no Disparo Gratis Ni Mierdas Ah vale Prevent Tienes Tienes Tres Refuerzos Con preven Se refiere A con El Con el Láser Puede Puede ser Puede ser Pero no Vamos a conseguir Nada Nada Estoy pensando Cómo Cómo Hacerlo De Prevenir Refuerzos Si Vamos a breche A breche Si me pongo Aquí Quizá Si me pongo Aquí Ah pero es que Aquí no llego No Puedo quedar Aquí No Ah si Si puedo Si puedo Si Si disparo Aquel Mira Haciendo A la magia Time boost Para ti Tú Disparas Ahí Time boost Para ti Y tú Disparas Ahí Y ahora Te da igual Pero tú Haces el Predictivo Y a ti Te podría haber dejado Aquí en realidad Para hacer otro Predictivo Vamos a poner El predictivo Hace allá A ver Que pasa Vale Se supone Que es lo que Queremos hacer No Celodon Prevent Three Informants In total Se refiere A que Cierre Tres Puertas O como Va Esto Y ahora Este tiene Un disparo Gratis Ah vale Lo ha hecho Lo hace automático Vale Dos Vale Si vengo aquí Y cierro Prevengo Vale Esta O sea Preven que Entren Vale 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 Y me gustan Estos Pudecitos Adicionales No me lo marca Como he hecho O algo Ah vale Es que Joder Es que hay un huevo Tío Es que hay un Puto huevo Tío La clínica Si hay un montón De misiones Ah No se pueden Repetir Misiones Ah bueno La primera Vale En esta no había Confianza Vale Tenemos Vale Uh vale Muy completista Muy completista Muy completista Muy guay Muy guay Muy guay ¿Queremos trajes? Esta me mola Bastante Este también Está guapo Vamos con este ¿Y aquí qué? Es que me gusta este Este está bien Este es un poco feo Esto me parece horrible Es como químico Este vamos a ahorrar Para ese Yo que sé Ya haremos los sueños ¿Eh? Vamos para hacer Fuera de cámara Que también sueño Me imagino que la verdad De chicha estará ahí Los bancos Están definitivamente Cerrados Estoy escrutando Escrutar es Mi escrutinio Es un poco una mierda ¿Estás bien? ¿Estás sudando? Eh Solo fuera de práctica Oh vale ¿Qué estamos buscando entonces? Torretas automáticas Eh Están ahí Pero si puedes acercarte Simplemente puedes derribarlas Parece como un montón De seguridad ¿No? No es una Habilidad documentada Simplemente Mantener Vale Mantén pulsado El botón de reset Tres veces Eh Dios bendiga La ingeniería militar Oh entonces hay torretas Turret Aparecer puedes desactivarlas Si te colocas adyacente Dispara un rayo poderoso Eh Con knockback En la fase de Proyección Vale Inorgánico No se afecta por drogas Toxinas Fuego O stuns Estabilidad Reduce el knockback En uno Uno de armadura Cuatro de baño Te venía Vale Hay que llegar y apagarla Zan Preven dos informes Y ella Termina en turno tres Vale Tenemos aquí un idiota Dos torretas ¿Dónde vienen los refuerzos? ¿De aquí? No de aquí Reformador Pero me interesa O sea Alguien tiene que estar ahí Para cuando Para cuando esto tire Ya Pero la torreta Es un puto problema ¿Sabes? Que si me vengo por aquí Me van a joder O sea No puedo No puedo destruirla Cuatro de vida Y el knockback Bueno Pero no tiene knockback infinito ¿No? Produce el knockback en uno Vamos a hacer una prueba Esto tiene knockback dos Knockback uno ¿Había algo con knockback dos? Esto tiene knockback dos A ver ¿Tiene contraataque? Primera noticia Ah no Vale Disparado Zan Vale Ha sido el disparo de Zan Que no ha hecho nada No voy Eh No sé Claro Sí Vale No la podemos Sacar Pero puedo conseguir Que la torreta sea la que bloquea esto Será muy loco eso Si la torreta bloquea No sé si poniendo algo delante No verdad Nos vamos a joder nosotros Y no vamos a conseguir nada Esta la podemos tirar Pero esta no Esta hay que destruirla O apagarla Pero como la apago Zan se puede proteger De ella Vamos a guardar la granada Creo yo Uno Esto hace knockback dos O sea que esto Esto sí que va Va a echar para atrás La La torreta Y la cobertura Y ahora tú Va a tener que esconderte Y no hacer nada No estoy convencido No porque No vamos a llegar A bloquear Tres Hay que bloquear Tres Eh Star level Para poder bloquear Tres Es que Ah vale Dos Dos Prevenen dos refuerzos Vale cojones Entonces sí Vamos a hacer lo mismo Eso funciona Chain ball Here 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 Y tú te puedes No va a pasar nada ¿No? O sea que Escóndete Tú ven aquí Vamos el intel Disparar No sirve No Porque bloquea el daño Y el este Bloquea todo Vale Pero como me cargo Esta puta torreta Bueno hay que llegar Hasta ella Claramente Es un problema Porque no hay No hay hueco Para los dos Ah no me queda Mana con esta Si no Volve a hacer el mismo Es que Un dos Tres Cuatro Cinco Un dos Tres Cuatro Realmente Zan Amigo Te deberías Venir aquí Y hacer el Predictivo Para lo que vaya Ah bueno No 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 Tres Turnos Es que Es que Hay que avanzar No nos podemos quedar Atrás Tío Si Hay de algo Mover la torreta No Verdad Es que No Vamos a tener que esperar Un turno Si o si Tío Porque aquí Ya no se está viendo Esta Salvo que Espera 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 Esta ya no me ve Vale 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 Si hago así Está la Tumbo ¿Cómo que no? La granada Solo tiene uno De knockback Te voy a disparar Dos veces Tú tienes que darle La acción Pues dale acción Dos veces Fuera la torreta Y fuera el tonto Tú te Tomas Tomas cobertura Tomas cobertura No podemos hacer el predictivo Vale Entra uno Y ahora tú Vienes aquí Y apagas Tu No es tu red Disparo a ti Disparas gratis Y ahora tú Vienes aquí ¿Y qué tenía que hacer? Antes del turno 3 Señora Ya está Madre mía Me está guapo No es todo perfecto Chico Yo que sé Estamos poco a poco Veo un terminal de control Para esta torreta Si podemos alcanzar ahí Mejor que apagarla If we can reach that We can do better than turning off We can Ah, vale Vamos a hacer que cambie de objetivo Intenta Ellie Kennedy Y Filidor ¿Crees que Lib ha cambiado Ha programado cada torreta? No Pero siempre insistió en Dar un Código de acceso Administrador A los siguientes De más seguridad Incluso A los medibles En 81 Lo preguntaría Pero no tenemos ese tiempo ¿Por qué te conoces Las contrasignas de Lib? Respetaba Un huevo La respetaba un huevo Pero claramente Pero era bastante Probable que me pudiera matar Un día necesitaba Parecía prudente ¿Cómo las conoces? No es tan difícil Espiar Sin de ser detectado Cuando Tienes La El futuro para verlo Wow Esa es información Muy molesta Vamos para adentro Déjame intentar algo Tengo un viejo truco Que no he probado En un tiempo Un nuevo poder False prophet No acción One mana Send out A false premonition Of yourself Which spires At the end of your face Envías como Envías un falso Ah Para que le disparen a él Claro Qué guapo All right Está guapo ¿Qué tenemos? Por cierto Toda la vida Y el turno 2 Será facilito No sé que no me puedo mover Más cerca O tú Deberías Morirte Ah Me van a joder Pero Espera Podemos hacer mejor Si primero vengo No Si primero Vengo Envío al falso profeta Colombo el intel No Es al revés O sea Ahora Ella viene Es que el orden Importa mucho Ella viene aquí Ella dispara Ahora Envío al profeta Ahí Colombo el intel No hacemos nada No hacemos nada Puedo enviar más Puedo enviar más Ah Porque cuesta maná solo Los puedo acercar más Entonces Claro Puedo acercar un huevo Si puedo enviar el profeta Aquí por ejemplo Esto es lo más cercano Siempre Vale Enviamos el intel Y disparar No tiene sentido Pero en el siguiente Deberíamos llegar hasta allí Porque no me deja terminar el turno Ah vale 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 Simplemente para verlo Vale Vale Hay que suponer Que la torreta Va a disparar Primero Pues sí Toma confianza Un nuevo poder Para Zan Zan Eres un hombre Estás pálido Estás Bien Siento Me siento Algo raro Para ser honesto Enviar Enviar clones Suicidas De ti Nunca se siente bien Pero esto es diferente ¿Acaso algo te ha mordido? Marcarlo En tu cuello Eh Se parece Como el que tienes En tu brazo Ja Deberíamos abortar No es una opción Nuestro ticket Ya se ha ido Bueno Vax es un doctor Liberarla de este lugar No debería dar un Un check up ¿No? Ah Buen punto ¿Quién es? Volver Probablemente puedo averiguar algo No, no, no Estoy bien luchando Gracias Pero Vale Pero Era Era un bluff Era mentira Eh Could be a fucking tank In there O sea Podría haber un puto tanque Ahí dentro Por lo que sé Eh Una cosa hecha humana Pero no estás lejos Ah, vale Es un ¿Qué hace esto? ¿Qué es predictible To fight before The 4C phase? Vale Finish by the end Of turn 3 Hay que mover Y no disparar El El predictivo Turno 3 Y que gasta acá Bueno Vamos a hackear la torreta Para que mate a este Esto es Esto es Esto es Esto es Oye Espera Ustio No quería hacer eso Gracias Por poder resetear Esto es electricidad Esto entiendo que mata ¿No? 3D knockback 3D knockback Hay que romper Hay que bridge in A ver ¿Cómo hacemos esto? No puedo usar el blast Ah, no jodas No puedo usar el blast Colega Ahora tengaslo tú Esto no es nada Esto aquí no es nada Joder Es que Tío Hay que intentar Meterlo en esto Tiene 4 de vida 4 de daño 1 de armadura 1 de estabilidad Es como una torreta humana Vale Pero que quiero conseguir Ese puto Estampe Tanto avanzar Tío Bueno Te podemos enviar el clon Siempre Que tampoco Vale Creo que tengo una idea Let's try Bricheamos Mana Blaster ¿Puedo encadenar con algo? Con la torreta Pero eso me da igual Vale Uno menos ¿Puedo usar la granada? No Es que esto solo le hace un knockback Ahora no lo puedo mover No estoy muy seguro de esto Espera ¿Hay otro sitio para lanzarse? No solo hay dos Vale Vale Es que hay que hacer también lo del predictivo Lo del predictivo Lo podemos conseguir Si vamos los dos a por él Me pregunto Si yo hago el predictivo No hago nada más en el turno O si lo dispara Si que lo hace Es que la granada se lo empuja a uno Cuestión Este blast No lo va a mover ¿Verdad? Lo va a estrellar Pero no lo va a mover Voy a tener que Claro Es que no sé cómo O sea Se me ocurre Uno Do Uno Luego disparar esto Es que no está tiro Esa es la cosa Y solo puedo Mover con los Con los blasts Estos Con el estático Básicamente No debería ser suficiente Te voy a disparar Desde acá Desde acá No Es que hay que moverlo Dos casillas La putada Tío Te voy a moverle Aquí y aquí Te voy a mover Y te doy dos acciones Aquí Y aquí Pero no hay una No hay solo una posición Donde yo pueda hacer Uno o dos ¿Sabes? Pero y si le disparo Una Y luego rebota El este Que lo vuelve a mover Acá Es una opción Muy loca Pero Sería hacer Una Y esto impulsa Pero 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 va a chocar ¿No? Contra la A ver Una pregunta Es No Espera Vamos a intentarlo Solo para ver Cómo pasa esto Si hago esto Aquí Aquí Y luego aquí Por ejemplo No No le ha afectado En absoluto Porque ocurre Porque ocurre Todo a la vez No ocurre una Luego otra Luego otra Todo resuelve a la vez Como el daño en Magic Estoy complicando la vida Creo yo Para conseguir algo chulo Yo creo Pero estoy pensando En el En el En lo de que Matemos Antes de la fase De forcín No creo que vaya a poder No creo que vaya a poder Conseguir Lo que Lo que estoy intentando Conseguir Es que no Es que Porque es que Además está muy cerca Necesito que Que el Que la copia Sea Mucho más cerca Con esto Con esto me lo cargo Vamos a probar Una cosa Si Si que cambia No me deja Temer El turno Ah porque Tienes que Tienes que darle A forcín Para ver Usted tiene Una granadita Bueno para esto Si que lo podemos Conseguir O no No porque Eh Es un poco óptimo Pero bueno Funciona Eh Como Ah Debo mover Aquí Joder que asco Termina el final Del turno Tres Ostia pues este Me va a joder Tres 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 Vale No ha sido No ha sido perfecto Pero bueno Está un poquito pichipicha Diría yo Y cuando empezaste a sentirte mal Fue como un montón de Langostas ¿Y? Langostas picantes Estuviera en tu páncreas Hubiese dicho avispas Pero sí Vale, creo que ambos hemos sido envenenados Simplemente aún no me ha golpeado del todo Y lo siento, apenas puedo caminar Quizá esté muerto No, no, no vas a estar bien Simplemente aguanta y descansa La celda de Ban Que está justo ahí delante Voy a limpiar la sala Sacarla Y te arreglará en nada Simple Vale, ¿qué tenemos? Zanis Poison His movement is restricted He lose one hell The end of the year Y turn Puta madre, ¿no? Hay que hacer un predictivo Y finalmente es de turno 4 Ah, mira, está ahí la Vale, esto está aquí Esto está aquí Mana, mana Tenemos un tonto Aquí va a salir un gordaco En el siguiente turno Hay que llegar ahí Tres zan que tiene Menos movimiento No sé si se mueve dos No se mueve nada La reputa Me valió Bueno, hay que hacer aquí Hay que hacer aquí historias, ¿eh? Eh, chain bolt You Then you Then Doesn't care No jodas, ¿en serio? Ah, bueno Tenemos que lanzar a un profeta No pasa nada Eh Pero quiero matar a este Contro de daño ¡Juu! Dame una acción No, si disparo lo mato Si necesito gastar eso Ay, no, no, no Pero necesito el falso profeta Pues este tío Tiene una acción todavía ¿Qué coño? No, espera Vale, vale, vale Ya sé cómo hacerlo Aquí, aquí, aquí Aquí Tiene una acción Tiene una acción Tiene una acción Reventamos esto Ay, pero tiene Ah, pero tiene Vamos a hacerlo así Creo yo Vamos a hacerlo así Me queda un disparo ¿Para qué? Lo destruiría todo No me queda maná Tampoco A ver ¿Qué pasa si hago así? Mi pregunta es Heavy Gunner Se ha ido No necesitamos estar A tope de vida ¿No? No ¿Qué Heavy Gunner Me está disparando? Ninguno ¿Verdad? Ah, vale Aquel Me va a dar aquel Hostia, pues se me va a morir Zan, ¿no? Me ha echado un poco para atrás A ver qué podemos hacer Porque Ah, es que la granada Está aquí, tío Si no Lo que hemos visto Es que El tío este Se mueve Aquí Si con Zan Hiciera el predictivo Desde acá Es que entonces Se va Va a palmarla Bueno, no Le puedo tirar la granada Ah, para salvarle A él Porque no la estoy usando Para nada más Mira, cuidado Ojo, eh Check this out Check this out A ver si sale Como estoy pensando Que va a salir Chain Bolt Eh Here Then No puedo hacer aquí Ay, no No, no, no Chain Bolt Here Esto se va a estampar Contra esto No vamos a ganar mucho Pero bueno Then here Then here No Pues lo vas a lanzar Para Como se va a hacer daño A ver Es que Debo mover Dos casillas Tío No sé Ah, bueno Es que necesito O sea, no me queda maná Necesito matar a este tío Y matar a este tío Requiere el predictivo Requiere activar el predictivo Si no va a morir alguien Pues Zan Bueno Se puede llevar No, es que si se lleva uno de daño Zan Zan se muere Está sufriendo uno de daño Por Por turno O sea, el turno 4 Bueno Es que hay que llegar hasta allá Tío Jhin tiene que venirse por aquí Sí o sí Pero qué hago cuando esté aquí Qué quiero conseguir Vale Estoy pensando Mucho y muy fuerte No, pero es que Entonces Es que entonces Zan se va a morir Zan tiene que ¿La granada está aquí? ¿Dónde está la granada? Bueno, da igual, ¿no? Es toda esta área Igualmente Me gusta el tonto este Que también Es que moverlo dos No hace más que No hace más que Amigo Zan Te va a tocar irte de ahí, ¿eh? Es que esto lo empuja a uno Pero no estamos ganando nada ¿Qué pasa si vamos a hacer? Es que ya la granada aquí Esto manda Ah, mira Manda la torreta Va por culo Pero manda a este tío aquí Lo que pasa es que Zan va a morir Si no matamos a aquel No sé cómo matar a aquel No sé cómo matarlo Solo se me ocurre No, es que entonces Es que Zan no puede utilizar esto dos veces Y no podemos No podemos dispararle A ver Un momento Será con ella Me vengo aquí Y disparo Ah, lo muevo hacia allá Hacia allá Lo que mueve hacia allí Está muy lejos Y esto no hace nada Jo, tío Creo que no se puede Que no puedo hacer sin perder a Zan Es una mierda Está putísimo envenenado Quiero decir ¿Qué le voy a hacer? Lo puedo intentar Pero Vamos a sacrificar a Zan Es tan fácil Como esto Ah, aquí me sigue disparando Wait, entonces O desde acá Zan ha muerto No jodas Tiene que ser de acá Justo en serio Justo delante ¿Qué necesaria? No llego, ¿no? En un turno Hostia Que había gente aquí Vamos a Reiniciar el nivel A ver Zan Amigo Tenemos un problema Eres lento De hostia Esto no puedes Ni pillar magia Es que Es que he quedado contigo Tenemos dos casillas Es que Qué leches No, no, no No, no No, no No, no ahí tenemos que hacer el play tío antes de la fase tal creo que solo vamos a hacerlo luego así malgastamos espera uff que mal porque no ha muerto este antes si joder en serio como lo he hecho antes va a matarlo vamos a hacerlo distinto disparar lo normal y ya está uff no se no estoy nada convencido me sigue viendo me sigue viendo desde aquí ahora si que podemos utilizar el fantasma para uno que tenemos usamos aquí deja si ya se mueve se mueve dos que no va a llegar es que no llega eh apagarlo él me parece una tremenda mierda hasta donde llega el fantasma este hasta ahí hostia no estoy consiguiendo lo del proyectivo no puedo tirarlo bueno salvo que movamos a la torreta de hecho podemos uff vamos a estampar a este ojo mira 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 si hago así así si hago así mira lo que pasa ah pero está vivo en serio a ver si que vivo no lo vamos a conseguir ah bueno claro pero ya ahí ya no sale gente no lo que no vamos a conseguir es lo del disparo de este coño es que este tío se va a morir no no tengo que darle otro enfoque tú tienes que llegar hasta un dos tres cuatro cinco seis un dos tres cuatro cinco seis tú eres la que tiene que intentar llegar hasta hasta aquí tío es que mira los turnos que tenemos muy pocos no debería haber reiniciado yo creo que no estaba tan mal no es que no lo consigamos todo pero bueno ya hemos conseguido lo del lo del movimiento a ver Zan no va a llegar entonces sabiendo que no va a llegar podemos como olvidarnos de eso y ya está ah no le da ahí ah 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 Ya, pero... Uh, hasta luego Ojo Ay, si pudiera No, pues ya jugará a ser dios Voy a hacer que sea este el que le empuje No, así no funciona Tiene que ser la granada, eh Sí o sí Pero ya no llega a... A no ser... Esto no va a funcionar No No hace falta hacer eso Bueno, probablemente sí, eh Vamos a tirar por ahí Le podemos dar otra acción Vamos a usar... ¿Puedo usar una segunda acción, eh? Mira Check this out Boom, boom, boom And now Uh, no No llegaba Hop, hop Hop Ay, me voy a mí misma A ver, un momento Porque todo esto es asociado si me vengo aquí Lo que pasa es que si no matan la torreta Bueno, podría matarla, ¿verdad? Eh... Volta aquí Luego a... Eh, cómo lo he hecho ¿Por qué? Porque desde aquí sí Volta aquí Luego aquí Desde aquí no Aquí 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 Ah, sí, sí, sí No sé exactamente lo mismo, eh Espera, no quería arboñar tanto La granada hay que tirar aquí sí o sí O no ¿Puedo empezar con Bolt? No Realmente da igual Tanto rollo Creo que esto no la va a matar De hecho, no le va a hacer nada Vamos a disparar Pero no No va a hacer nada Realmente Ya está Uh, turno 4 Uff Esto ha sido muy... Esto ha sido complicada, eh Madre mía Aquí hemos sudado, eh Aquí he sudado Por favor, sé que me odias Y sé que no me salvarías Pero por favor, no dejes que Zan muera Nunca ha sido cercana a ti Simplemente está intentando parar algo terrible Por favor, no ¿Qué dices? Ahí va El bar de Nook Esa noche Uh Lo vamos a dejar aquí, eh Sí, sí, sí Aquí En este momento Misterioso Vale, segundo capítulo Me está gustando mucho Es un juegazo Juegarral Y tiene muchísimo contenido Tiene muchísimas misiones Y tiene mucha, 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 mucha Mucha táctica Vale, próximamente más Hasta la próxima Adiós